La fiebre por la Copa Mundial Rusia 2018 ha invadido a la Ciudad de México en donde espacios públicos, bares y restaurantes viven la pasión por el fútbol. Con banderas, pancartas y promociones, los establecimientos cuentan con gran variedad de opciones para que los comensales puedan disfrutar de mejor manera esta fiesta deportiva que reúne a las mejores 32 selecciones. Sí, vamos a tener todas las transmisiones de todos los partidos durante el Mundial y vamos a extender nuestros horarios. Desde las 7 de la mañana vamos a estar abiertos e incluso cuando van a ser simultáneos vamos a estar tratando de poner en todas las pantallas. El ambiente es muy bueno, tenemos mucha variedad tanto en cerveza como en jugo, tenemos mucha variedad para que puedan disfrutar. Un menú botanero de 1 a 3 de la tarde que va a constar de 7 tiempos. Cuando juegue España vamos a hacer paella, cuando juegue Alemania igual vamos a tener un menú especial y cosas así. Con información de Jimena Orozco y Eric Gómez e imágenes de José Luis Leone, Notimex. Notimex. Notimex.